...unas indemnizaciones en forma que se recompensen los malos resultados, algo así. Que como los malos resultados eran buenos, ¿verdad? El Banco de España lo dice, dice que la entidad presentaba resultados positivos en todo momento, por lo tanto no se puede deducir de ello que los contratos están mal ejecutados, que no tenían derecho a lo que preveían sus contratos. Sí, pero además de eso el Real Decreto dice otras muchas cosas, por ejemplo, que no se pueden abonar retribuciones variables, que las retribuciones variables hay que ponerlas en conocimiento del Banco de España, no solamente dice eso. ¿El señor Prada se pronuncia algo acerca de esto? Sí, el Banco de España conoce algo. Sobre el abono, el señor Prada, ese abono, se pronuncia sobre qué importes de las percibidas por los altos directivos tienen la consideración de retribuciones variables o no. El señor Prada en el informe siguiente. ¿Hace alguna alusión? Sí, en el informe siguiente a ese. ¿En qué informe? ¿De qué fecha? El siguiente a ese, sí. ¿El informe de...? De don Ricardo Prada, ahora le diríamos la fecha. Sí. No, no, este sí que me enseñaste antes. Sí, vamos a ver. El informe, hay un segundo informe de... que yo creo que es de... este que hemos visto es de agosto. Sí, este es el de la aplicación de la cosa. Pero este es de... Este es el de desistimiento. Hay un informe de don señor Prada en el que dice que no hay en los contratos nada que se pueda equiparar a una... a un importe que se asimile a algo discrecional, que no hay nada que se asimile a... No he dicho discrecional, he dicho variable. No, no, no. Ahora viene. Dice las dos cosas. Dice las dos cosas. Que no hay nada que sea discrecional y que no hay nada que se pueda equiparar a variable. Eso lo dice el señor Prada en su dictamen. Que si no lo tiene, lo podemos soportar si me parece.